¿Cómo te dices tú? María Teresa María Teresa ¿Sabes qué va a pasar el día 30 de octubre? El día 30... ¿Cómo? El 30 de octubre No sé ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién? ¿Qué va a pasar a hacer un matrimonio ¿Quién? La María Ién Sebastián ¡Ah! ¡Qué buena noticia, ¿no? ¿Vendrás? Sí ¡Ah, claro! No, según... Es que vosotros íbamos muy mudados Y yo... ¡Dipad canta que les! Venga, gracias ¡Eh, de res a ver!